Por supuesto, Yulisa, y es que mira, muchas mujeres nos encanta tener el cabello totalmente distinto a lo normal que lo tenemos usualmente. Y es que para eso estoy muy bien acompañada y hoy vamos a hacer una técnica, así que usted, señora en casa, chica que nos está viendo, tenga un lápiz y un papel en mano porque es algo muy fácil de hacer y para eso nos acompaña la recién cumpleañera de ayer, nuestra querida Jenny Bonilla de Jennifer Salón. ¿Qué tal, Jenny? ¿Cómo estás? Buenos días, Erika, buenos días a todos en casa. Sí, muchas gracias por mi feliz cumpleaños, ¿verdad? Que estuvo muy lindo, por cierto. Y hoy les voy a enseñar cómo poder hacer ondas en casa perfectamente. ¿Y qué es lo que vamos a utilizar? ¿Cuáles son? Que vemos aquí un papel aluminio. Ok, vemos papel aluminio y lo partimos en esta figura porque vamos a recoger lo que es el cabello. Tal vez si me ayuda de aquí, ahí. Entonces, perdón, vamos a realizar unas pequeñas ondas en un cabello corto y en un cabello largo, ¿verdad? ¿Por qué? Para que podamos ver que no solo las personas de cabellos largos se pueden realizar también unas ondas, sino que en cabellos medianos y más largos. Y una buena técnica porque esto es algo totalmente nuevo. No sabía yo que se podía hacer con papel aluminio. Sí, perfectamente porque de repente no podemos utilizar bien la plancha. Correcto. No la podemos utilizar la forma correcta porque una de las formas correctas es hacer esto, planchar y doblar. Correcto. Pero en casa no preferiblemente o no perfectamente lo podemos hacer y podemos dañar nuestro cabello. Entonces, una de las cosas que yo les quiero enseñar es que con nuestro dedito índice vamos a enrollar nuestro cabello. Bueno, ya una vez que nosotros lo enrollamos, lo envolvemos en el papel aluminio. Oh, perfecto. Y esto también es bastante fácil, un ejemplo, porque estamos utilizando este maniquí que tiene cabello corto. Cabello corto, exacto. Y aún así podemos utilizar esta técnica con papel aluminio para poder hacer las ondas. Exactamente. Y las secciones tienen que ser completamente livianas. Así como agarramos el cabello en físico, ¿verdad? Que no sea tanto cabello porque entonces no vamos a poder formar bien el rizo. Tiene que ser un cabello que no sea tan grueso la cantidad que vamos a agarrar. A la hora de tener esos pequeños gajos del cabello, vamos a seleccionarlos que se vean muy bien distribuidos para poder lograr ese efecto que hacemos con el dedo con el papel aluminio. Ok. Y seguimos ahí. Luego de esto, si empezamos a tener todo el cabello, ¿qué hacemos? Ya una vez que ya tenemos toda la distribución, ¿verdad? Comenzamos a darle unos toquecitos de calor para que nos caliente lo que es la hebra. El mismo efecto que lo hacemos sin el papel, solamente que en este momento va a ser con el papel, porque el papel nos va a ayudar a proteger que no nos dañemos la fibra capilar. Eso le iba a comentar, Jenny, que es algo muy curioso porque nosotros estamos realizando colochos, pero no hacemos que este vapor toque nuestro cabello. O sea, el cuero cabelloso va a mantener totalmente intacto y vamos a lograr lo mismo que podemos lograr con estos artefactos que son una plancha y tal vez una tenaza. Así es, pero también tenemos que cuidar lo que es la textura, ¿verdad? Porque si nosotros no lo aplicamos, lo protegemos con papel aluminio, entonces lo que estamos haciendo es que el calor no esté entrando directo a la hebra, sino que lo protege el mismo calor del papel, ¿verdad? Muy bien. Y la protección del papel es la que nos ayuda igual a dar la misma forma que queremos. Entonces iniciamos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Agarramos el cabellito, le damos cinco toquecitos. Con esto es suficiente porque ella está a 400 grados centígrados de calor. Muy bien. Ahí están nuestros cinco toques. Cada uno de los que ya hicimos empezamos a hacer eso. Exactamente. Dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien. Igual acá. Y es muy fácil, Jenny, porque si vemos, tal vez muchas personas se pueden decir, es mucha tarea tener que hacer esto en todo el cabello, pero en realidad es algo bueno porque no estamos dañando nuestras puntas. No estamos creando puntas abiertas también por el calor que las planchas generan. Así es. Aquí lo trabajamos ya en un cabello, ¿verdad? Corto. Que es corto. Y lo vamos a trabajar hoy con nuestra modelo en nuestro cabello largo. Que también aquí ya hay un poco más de movilidad porque estamos más acostumbradas a sentir nosotros nuestro cabello. Exactamente. Y vamos a ver el resultado de cómo queda en un cabello realmente normal. Igual volvemos a enrollar nuestro cabello. Vamos a pasar. Tomamos el papel aluminio. Bien, ahí vemos que vamos a hacer el mismo proceso que estábamos haciendo con el cabello corto porque algo que se va a lograr es que se vea no una onda como la hacemos con una plancha, sino que se va a ver un poco distinta a lo que normalmente hacemos. Así es. Y siempre quedan muy lindas, le voy a decir. Solamente que tenemos que dar el calor adecuado, ¿verdad? El calor que tiene que ser. Y una pregunta, Jenny. Un ejemplo. Estábamos haciendo esto de tres o cinco toquecitos, pero en el cabello normal de una mujer podemos hacerlo más o lo podemos mantener por más tiempo? De mantenerlo no, porque igual vamos a producir siempre el mismo calor porque el papel aluminio es por eso, para mantener el calor, ¿verdad? Correcto. Entonces, si lo tenemos ahí, igual lo vamos a dañar porque lo que estamos haciendo es provocando que el calor permanezca ahí en esa zona. Entonces, por eso siempre son los toquecitos. No es poder mantenerlo ahí. Así es. Ah, correcto. Entonces, para sacar esas dudas, lo único que necesitamos para las mujeres que nos están viendo en su hogar es papel aluminio, la plancha ideal que tenemos como siempre y nuestro cabello. Y nuestro cabello, definitivamente. Y seguimos porque obviamente se requiere de que si lo queremos en todo nuestro cabello es un poco más de trabajo, pero es mejor para nosotros porque estamos dañando menos nuestras puntas. Es una forma de poder cuidar lo que es la textura. Entonces, volvemos a hacerlo igual. Hacemos lo mismo. Toquecitos. Dos, tres, cuatro, cinco. Porque nos quedamos aquí el cabello de nuestro modelo se quema. Ok. ¿Verdad? Bien. Y un ejemplo, en el cabello corto usted doblaba por el hecho de que es cabello corto, pero en este cabello lo podemos mantener el papel aluminio normal, el tamaño que cortamos. Exactamente, sí, porque el cabello es más largo. Ok. ¿Verdad? Entonces nos ayuda. Y entre más largo es el cabello, mejor se va a ver esta sonda. Mejor se va a ver. Ahí vemos un poco como lo estamos utilizando en nuestro modelo. Podemos dar otro más. Podemos dar otros toquecitos más como para sellarlo. Quedan preciosas. Perfecto. Y ahí vemos. Y para ver un poco vamos a dejar reposar el cabello. Vamos a reposar aquí y vamos a quitarlo de nuestro maniquí. Ok. ¿Verdad? Para que puedan ver ustedes. ¿Cómo quedan? ¿Cómo quedan? Uy, quedan muy lindos, quedan con una suavidad. Sí. Pero el hecho de que no tienen que estar tan como normalmente vemos tostados, ¿verdad? No, definitivamente. Y miren, se queda con una forma bonito. Según la forma que dimos con nuestro dedo, es lo que queda al cabello corto, que también es ideal para las personas que tal vez no tienen tanto cabello, que creen que porque tienen un cabello hacia los hombros no van a quedar bien las ondas. Exactamente. Y si usted pudo ver, yo no lo enrollé tan socado. Lo hice más flojo porque como es cabello corto, entre más lo socamos, el rizo queda un poquito más apretadito, ¿verdad? Y la soltura tiene que reflejarse en todo el cabello y en este caso más en el cabello corto. Ahora vamos a ver el resultado en el cabello largo. Muy lindo, muy natural, que es algo que también se puede lograr con la típica tenaza. Exactamente. Bueno, ahí vemos un poco el resultado. Vamos a empezar. Vean. Muy, muy lindo lo que está quedando. Nuestra modelo también que tiene un cabello, un tono de cabello precioso para poder hacer este tipo de trabajo. Así es. Es un castaño claro, ¿verdad? Es un cabello que los efectos se ven mucho más rápidos y más lindos. Y que es algo que también podemos hacer rápido, Jenny, porque como estábamos viendo, usted lo acaba de realizar y se ven perfectos. Aquí vemos tal vez el cabello que no tiene tantas ondas y aquí sí, simplemente con papel aluminio y una plancha. Y una plancha. Y eso es todo y no hay necesidad, si usted vio, no hubo necesidad de dejarlo ahí. De mantener o presionar, ¿verdad? Sí, es porque como igual si nosotros lo hacemos en nuestro cabello, lo que va a pasar de que él igual se va a dañar, por más que tenga papel aluminio. Correcto. Y lo que tratamos de evitar con esta técnica es de que vayan a hacer lo que usualmente ya hacemos con todos los artefactos que tenemos en el lugar. Jenny, coméntanos también que si nosotros queremos tratar muy bien nuestro cabello, hacer unos peinados espectaculares, ¿cómo lo podemos contactar a usted? ¿Dónde está situada? Estamos ubicados en Jennifer Salón, una cuadra arriba de Canal 6, en Río Piedras, y nuestros números son 2558-9189. Ya lo sabe, para que usted pueda embellecerse y realizarse también estas técnicas naturales para las mujeres que siempre están pendientes. Muchísimas gracias por acompañarme, Jenny. Y nuevamente, feliz cumpleaños, aunque ya haya sido ayer. Gracias, gracias. Que la haya pasado muy bien.